el esposo de mi hermana lo que quería que yo fuera maestro constructor y yo le digo una vez si quiere me mata porque a mí lo que yo lo quiero es artista artista base tú y yo voy a venir un carrazo aquí y yo le voy a poner la mano ahí y yo voy a tener mi casa y va a tener todo lo que yo le dijo voy a viajar el mundo entero y todo eso se dio y él lo vio una vez yo me fui de una construcción a tocar tambores me rompió la tambora en la cabeza y yo tocaba los bailes con lo debo así cuando yo terminaba de tocar que yo llegaba a mi casa ya puede no tener zapatos y yo tenía como 60 pares zapatos mira dile a miguel miguel que ramón volando lo mandaron a buscar aquí que si yo quiero tocar me le digo quiero trapía y barré aquí lo que entonces me sacaron sin decirme nada el mario de jose un pa vamos con la clave vamos pero imagínate tu muerte súbita nosotros cuando subimos a tarima eso era está todo el mundo goceando lo mismo eso es algo emocionante muchas gracias mis amigos de Al Tanto estoy feliz de presentar esta historia hemos visto desfilar a grandes músicos cantantes, artistas merengueros, bachateros, arreglistas pues le toca el turno a uno de los rostros más frescos y jóvenes de los 80, apenas empezó en sus 14, 15 años está con nosotros aquí Miguel gracias por estar con nosotros muchas bendiciones que Dios te bendiga, un placer para mi inmensamente conocer y tratarte de ser tremenda persona que calidad, tu sabes que a mi me encanta porque tu le caes bien a lo del Naco y a lo de los Minas gracias a Dios a lo Pop y a lo Bobo si tu crees que le caigo bien a lo del Naco y a lo de los Minas alguien me dijo algo similar tu tienes una virtud porque tu tienes tu te manejas entre las aguas tu no te ves altanera no te ves comparona no te ves prepotente te ves totalmente una persona humilde gracias a Dios gracias te llamas Miguel Mercedes MM pero no Miguel Miguel arranquemos por ahí como que tu estabas con 14 años en el medio muchacho porque Papito Fernández vivía en el Brizal y me conocía desde niño hicieron unas patronales y yo canté en las patronales y a él le gustó y me recomendó y me preguntaron cuántos años yo tenía y yo dije que 17 pero tenía 14 iba a cumplir 15 una mentirita ajá una mentira piadosa ¿de donde tu eres? yo nací en Higüey pero yo me crié parte de los Alcarrizos y en el Brizal ¿y el Brizal queda donde? en la carretera media ok entonces con 14 años estabas ahí ya en el ambiente musical tu primera experiencia aunque muchos te conocimos con Ramón Orlando tu primera experiencia fue con los Kenton ajá sí ahí con 15 años sí yo tenía 15 años para 16 ya en ese momento ¿y cómo te conoces con los Kenton que tengo una deuda pendiente con los Kenton que no lo hemos traído aquí al especial al tanto que llenaron toda una época ¿cómo te conoces con ellos? el mismo Papito Fernández es quien me recomienda a ellos él les dijo tengo un muchacho allá del barrio que puede hacer el trabajo del cantante que ustedes andan buscando y se contactaron conmigo y me dijeron que fuera a la Lea de Castro donde estaba Reto yo creo que era que era la gente que trabajaba en el show en el mediodía y Tito me llamó y yo fui y auditamos en la calle en la calle y me dijo cántate algo y yo le dije ¿qué te canta? y me dice canta, canta lo que tú quieras y yo creo que yo siento hundirme o sea tú sabes uno canta no había edición ni había nada ¿qué sabía yo? yo escuchaba que era hundirme que decía y me tremezco y dice ¿y eso tú lo oyes así? digo sí yo lo oigo así y dice no es así porque se supone que yo siento hundirme y me tremezco y me me dio un boche y ahí como que tú sabes de una vez yo cogí lo que se llama los nervios me dijo yo te llamo me fui a la casa parece que le gustó el timbre de voz que yo tenía y me llamaron de nuevo me llevaron de Vertico Sosa Sosa el difunto Vertico Sosa que en paz descanse y él me probó y de que él me escuchó cantar dijo ese muchacho ustedes necesitan y ahí comenzó la historia y físico también porque tú eres un tipo bastante alto jovencito o sea que ellos tenían una coreografía o todavía no la tenían si me hubieran buscando una persona que se pareciera a ellos éramos flacos más o menos una estatura parecida y eso era lo que a ellos le interesaba vamos a agarrar al muchachito a pulirlo había carátula también porque había un tema en los 80 con el tema de la imagen el torito tiene su historia joker sarante tiene su historia como que no lo aceptaban los chiquitos los priaticos y tú tenías la carátula el color y el tamaño yo tenía que te digo la carita graciosa y tenía mi gracia y gracias a Dios por eso se podía entrar porque yo me imagino en esa época que Aníbal Bravo para tú entrar con él valga mencionarlo es una muy buena persona tú tenías que tener pelo de té largo ser blanco y alto no podías ser trigueñito era blanco y el pelo bueno si tú te fijas en esa época todos los merengueros tenían una melena porque eso era lo que exigía el grupo a veces no el talento que pudiera tener wow y de dónde tú crees que venía ese molde imitando quizás americano mexicano por qué melena en los 80 se usaba el pelo sea lo que sea pelo eso era porque se decía o sea los productores decían eso también decían tiene que buscar muchachos que tenga una apariencia de los chicos y los chamos eso por ahí era por ahí que viene por los grupos o sea los chamos los chicos que eran muchachitos bonitos entonces aquí comenzaron con esa temática los chayanes los chayanes Ricky Martin comenzaron con esa temática aún el tipo no tuviera talento pero también que el tipo dominicano me refiero a nuestros rasgos no es abundante de hecho yo soy color morena india y tengo el pelo lacio y mucha gente jura que yo me pongo peluca como es de rizo porque aquí el 80% del dominicano tiene su pelo duro o sea era difícil conseguir lo que pasa es que las mujeres saben o sea eso lo puede decir un hombre que tiene peluca pero las mujeres saben a kilómetros si tú tienes pelo cortizo o peluca sepa joderme las mujeres que me tiran eso en las redes eso es para joder eso a veces eso es porque tú das notoriedad o sea entonces cuando te tiran piedras te van a tirar siempre Miguel entonces te pone Miguel Miguel en los Kenton al principio Luis Kenton me dijo tú te vas a llamar Mickey Mickey y luego le dice a Tito no vamos a ponerle Miguel Miguel y me imaginé que fue por José 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 Miguel Miguel y ya gracias a Dios ese nombre yo tengo 35 años con él y José José muy de moda en ese tiempo antes de hacer música aunque eras muy joven tengo aquí en mi nota que trabajabas ¿qué hacías? mi hermana tenía un colmado y yo yo vine a los algarricos y vine donde mi hermana a pasarme un a pasarme un fin de semana una vacación perdón y ella tenía un colmado y yo agarraba y me levantaba tempranito limpiaba donde ponen los víveres sacaba unos pollos yo lo ponía en segunda mesa o sea era buscando la forma de quedarme donde ella y cuando se terminan dos días faltaban para terminarse ella me dice Miguel para que busque la nota para que te inscriba aquí y te quede conmigo yo vi a Dios porque se lo había andado buscando yo no le quería decir directamente que me quería quedar ahí pero ella me cogió la seña y me dijo para que me quedara mi hermana Milagro ¿y con quién tu bebé a los alcarrizos? con una hermana fallecida ¿y tus padres? mi padre mi papá había muerto ya con lo eso mi mamá murió hace como cuatro años ¿y estaba allí en Higüey? no, mi mamá murió ahora en Nueva York falleció pero mi mamá vivía aquí mi mamá vivía aquí exacto no lo digo yo cuando tú estabas así de 14 años que te querías mudar con tu hermana vivía aquí mi mamá tu mamá estaba aquí sí, ella estaba aquí en la capital ¿y por qué tú querías estar aquí con esta hermana? por la facilidad que yo tenía que yo veía que ese era el puente para yo llegar a hacer lo que yo quería porque tú siempre quisiste ser actista más cerca de la música y la hermana mía le gustaba eso ella me quería ayudar con eso ¿y la de la construcción ¿dónde fue? no, la de allá donde yo vivía el padrato mío lo que quería el padrato no, perdón el esposo de mi hermana lo que quería que yo fuera maestro constructor él me decía él me levantaba y me daba un cocotazo levántese a trabajar y yo le dije una vez si quiere me mata pero yo no vuelvo más porque a mí yo lo que quiero es ser artista artista va a ser tú claro que tú yo le dije yo voy a ser y cuando yo sea yo voy a venir aquí y le voy a poner la mano ahí y eso se me cumplió y yo voy a venir un carrazo aquí y yo le voy a poner la mano ahí y yo voy a tener mi casa y yo voy a tener todo lo que yo le dije voy a viajar el mundo entero y todo eso se dio y él lo vio pero él quería que yo fuera maestro constructor ¿por qué él era eso? él me dijo eso de artista claro que usted está usted no tiene talento para eso oye porque hay familiares que son una joya me decía siempre por eso yo me hice hijo el que me dice que quiere ser artronato y le digo tú vas a ser mejor porque tú no puedes matarle el amor a un muchacho por algo que él siente y que él lo piensa tú no puedes él libre el pensamiento él puede pensar que él puede ser presidente de la república y tú no puedes decir que no porque tú no tienes el derecho para tú decirle a nadie qué va a hacer o qué no va a hacer Dios sí Dios sí tiene la potestad para eso y él te digo que me tenía frustrado una vez yo me fui de una construcción a tocar tambores me rompió la tambora en la cabeza yo pasé mucho trabajo wow y tú estabas bajo la tutela de él porque él era el esposo de tu hermana o sea tú estabas ahí tenías que obedecer pero yo le tenía odio ya yo lo que no lo quería era ver ya lo dijo claro no le vamos a dar más cuenta hablando claro hablando claro yo no y después que me hizo un hombre y entendí cosas y tuve mis hijos tengo yo te lo perdoné yo lo he ayudado cuando me llamaba esto y esto pero yo sufrí mucho porque cuando tú no tienes o sea un apoyo moral familiar que tú dices no me da el pasaje pero me dices vete a pie y mira a ver si te consigues una bola en la calle lo mismo que la gente te diga ¿para dónde tú vas? te lo que te vas a poner a trabajar tú no vas para ningún lado tú no tienes talento tú ves esto porque así te dicen y tú de niño así ¿qué manifestación artística tú hacías? ¿cómo era que tú sabías que querías ser artista? tambora tambora de espotecito y así un grupito de muchachitos en todos los patios estábamos tocando trompetita con con eso que le dicen en caco de botella y así era que me lo pasaba que todos tuvimos en nuestra época un saludo para mi hermano Kilvio y los reverdes del sur que tenían también su banda con instrumento imaginario con un piano que no tocaba pero él hacía así y uno lo oía mental eso era una cosa mágica Kilvio tenía un piano que no sonaba con tecla de un rastrillo y uno bailaba imaginariamente porque Ramón una vez en más el piano se dañó y eso es lleno de gente esto es una anécdota y el piano se dañó y Ramón dice ¿y ahora? el tipo lo agarra y nada dice Ramón bueno vamos a tocar y agarra y pone en el piano es el maestro Ramón Orlando lo que tiene nacional estamos pegados y Ramón se pasó la noche entera pero no estaba sonando el piano y la gente eso es lo último eso es lo último es el maestro es el maestro Ramón nunca tocó y Ramón haciendo mueca mira con el piano y la gente dice es el maestro maestro ese piano suena pero mentira el piano nunca sonó oye te lo creo completamente pero eso es también la energía estaba ahí la energía y el maestro como tal o sea Ramón que era algo fuera de serie el maestro está ahí ya la gente ve Ramón lo está haciendo el piano nunca sonó porque estaba dañado pero para la gente Ramón acabó esa noche solo a la mente y en los corazones de quienes se sabían las canciones entonces tú tenías tu buena artística desde pequeño pero te sabías cantante tú sabías que tú cantabas a mí me gustaba cantar porque yo una vez participé en un festival me dieron yo gané el primer lugar en una patronale en la calle San Antonio en la iglesia San Antonio ahí hacían una patronale y yo me inscribí pero la hermana mía no me iba a salir después de las 7 de la noche y era a las 7 y media yo agarré ella trangaba su puerta se acostaban a las 6 y media y yo me fui por una ventana y gané mi concurso pero no puedo llevar para la casa ni el jugo ni el jugo que me dieron ni un salami ni una muerte alemana no la podía llevar porque si la llevo me van a matar pues yo estaba acostado supuestamente yo lo que hice fue que repartí eso y al otro día va una señora amiga de la familia y dice ay pero ese niño se canta bonito y la hermana mía dice ¿cómo así? en el festival que hicieron allá en la iglesia decía él ganó nada ella le dijo así y la hermana mía yo me fui por la puerta de atrás esa vez duré yo 3 días en la calle corriendo como quien dice huyendo como se dice popularmente pero Miguel si tu hubieses llevado los premios si tu hubieses llevado los premios cuando viene a Bellarba Sexta no me iba a matar dormiste en la calle 3 días 3 días donde uno no había sido pues ella me andaba buscando cuando le dijeron que yo salí de la casa pues yo me fui por una ventana y cuando vine volví y entré calladito pero eso se me dio como 4 veces antes de ganar el festival porque una vez estaban presentando un sitio y le decían la de coja a Roberto del Castillo yo quería ver un artista y a Fotorrey yo fui eso se me dio esa vez también y la ventana estaba abierta otra vez volví y estaba cerrada se dieron cuenta y me encontraron entonces de ahí para allá ni podía ver los artistas ni podía salir de noche y yo decía yo tengo que irme de aquí porque yo estoy viviendo una situación grave o sea mi situación mi situación es para yo haber sido cuando a ti te comparan con tipos que hoy tú lo ves que presos que no sirvieron para nada a la sociedad pero y tu mamá no jugaba ningún papel en eso lo que pasa es que nosotros éramos muy humildes o sea una clase muy humilde entonces mi mamá trabajaba también tú entiendes yo trabajaba trabajaba como doméstica en una casa no estaba en el día a día en la semana y yo trabajaba con una gente que eran unas amistades ellos se iban de viaje y ella se quedaba ahí como atendiéndole los niños y eso era por aquí por la Bolívar una gente con mucho dinero y ellos la trataban era como parte de la familia y tu tutor era tu hermana y yo le decía si yo le decía a ella cosas que me estaban pasando yo me decía lo que pasa es que este es un muchacho muy travieso porque yo le decía en adelante o sea nunca me dejaron decir lo que en realidad yo estaba pasando porque ellos le decían en adelante lo que yo era cuando yo hablaba ya eso no tenía validez yo pasé mucho trabajo cuando te cambias para donde tu hermana aquí en aquí en el Bristar tu vida cambió mi vida cambió ella me compraba buena ropa me compraba todo lo que yo necesitaba me daba dinero me decía toma tú quieres salir sal yo tenía noviecita o sea yo ya yo vivía yo vivía rico te tuve que ir de abajo de muy abajo ya yo vivía rico porque es que cuando tú tienes en la casa de un vehículo hay una pasola tú tienes todo lo que tú necesitas ahí la nevera aquí la carne por allí y donde hay un colmado que se goza dímelo a mí que en mi casa siempre hubo uno y los alimentos tú sabes que a veces la cosa se pone un poco difícil nosotros éramos de escasos recursos a veces yo me iba para el colegio sin comer o sea sin desayunar y volvía y no había nada tenía que esperar a las 5 de la tarde que llegara la hermana mía que trabajaba en un sitio y llegaba con una comidita y nos la comíamos pero tú sabes una situación grave aparte de que una vez yo me estaba poniendo una una vacuna y había un señor que era como esta gente que son los líderes comunitarios y él se estaba comiendo por eso a mí me gusta mucho el moro de habichuelas rojas con carne roja yo lo vi a él él se estaba comiendo una un moro con carne así y yo estaba en la fila y yo lo miraba a él el plato porque era un hambre que yo tenía y él me dijo venga acá y le dije dígame ¿usted desayunó? y yo sí yo me desayuné usted me está hablando mentira usted no se ha desayunado fulana sírvele comida y la señora trajo un plato y le dije no doña es que yo estoy lleno dice el oiga tú sabes que esa gente está hablando recio esto tenía que respetar porque esa era la gente de la iglesia y yo decía cómaselo y yo agarré y me lo comí y como a las seis y él me dice ¿por qué usted no quería? y yo le dije no porque es que a Josefa no le gusta que nosotros comamos que yo coma en la calle porque a ellos no le gusta eso ay muchachos cuando yo llego llega mi hermana y ese hombre yo lo voy a quedar para mi casa mire Josefa ¿cómo es que usted le dice a Miguelito que en mi casa él no puede comer? ya tú sabes cuando ese hombre se fue esa mujer me entró a palo con una regla por el simple hecho de que yo comí porque tú no podías mostrarle a la otra gente tampoco había que vivir escondiendo cosas pero es una locura si yo pasé mucho trabajo o sea tenía hambre y tampoco podía aceptar no podía aceptarle comida a nadie porque no se podía saber que en la casa no había Dios santo Dios santo pero gracias al Dios y ese moro estaba bueno cuéntame ay ay ya yo a mi me dio hambre por eso yo como eso a mi me encanta o sea cuando yo veo el moro a mi me gusta que me lo hagan moro de habichuelas rojas con carnes rojas y había aguacates no no había mucha grasa mucha grasa le echaba grasita pero se pasó mucho trabajo o sea pero que bonita anécdota Miguel por eso yo le digo a la gente a todo el que quiera hacer algo que le de para adelante que no lleve de nadie los primeros enemigos tuyos después son los principales admiradores tuyos Miguel pero tus hermanas eran como dos polos opuestos si porque eran tan distintas porque la hermana mía parece que la crianza que tuvo fue así mi papá no era fácil esa hermana si y la otra no era del mismo papá ella tuvo si son hermanas el padre y madre pero esa salió temprano de la casa esta se quedó viviendo ahí parece que ella tenía la marcó la marcó bueno ay dios mío me gustaría seguir en el drama familiar no es porque me guste la vida ajena no pero está bien pero para dejar verdad la enseñanza pero antes de salir Miguel como y si tú te diste cuenta como un niño adolescente marcado por la orfandad por el abandono por la necesidad económica y el maltrato quizás sin querer tu hermana esos eran los recursos emocionales que ella tenía cómo tú superas ese estado porque es un estado que te marca es un estado muy triste para estar alegre cantando merengue bailando brincando con los kentons cómo fue ese tránsito te sanó un modo arte si tú me llenó el alma eso me hizo yo nací de nuevo cuando yo vi que yo entré a un grupo que era tan difícil yo veía un artista por ejemplo un tamborero de un grupo para mí era algo que yo no podía tocarlo o sea para mí la música era como tan grande yo decía todo yo lo voy a superar cuando yo sea artista entonces Dios me bendijo con eso porque arranqué con lo que entonces arranqué con un tema pegado ¿cuál fue ese tema? te amo te amo y tengo que gritarlo con todas las fuerzas eso se metió metido bello ay que bello gracias a Dios te amo te amo y tengo que gritarlo con todas las fuerzas me dan ganas para irme a bailar y de ahí para allá tú sabes que las necesidades que yo tenía seguían siendo iguales porque cuando yo tocaba con los quentos no había mucho yo eso era poco dinero yo una vez me comprometí con una novia cuando yo cobre te voy a hacer un regalo de de San Valentín y yo cogí un regalito fiajo ¿un peluchito? no eran dos o tres cositas y un un splat y yo tocamos cuatro bailes y yo toqué fueron como 20 pesos yo estaba esperando cuando me iban a pagar 100 pesos cuando yo fui a la oficinita que había 20 pesos y las cosas costaban 33 o sea que quedé debiendo con cuatro bailes que toqué todavía es la misma situación pero uno toca por amor o sea es tan grande el amor que tú le tienes a la música que tú tocas por amor o sea tú no tienes que ver que no te paguen yo tocaba aunque me dieran dinero aunque no me pagaran como quiera yo era feliz y estaba contenta la novia eso siguió por mucho tiempo muy contenta de casarte con ella no seis años ah pero mira le tocaba liquidación casi a ella no me llegamos a casarnos wow pero esa fue mi primera novia como quien dice que me hizo caso cuando había situaciones pero yo me ponía yo era número ocho y medio nueve me ponía los zapatos de Louis Kenton que eran ocho porque había problemas también de los zapatos tú eras era rojo ¿qué número tú eras? ocho yo era nueve y Louis era ocho y tú estabas con los pies aprestados bailando no yo tocaba los bailes con los debo así cuando yo terminaba de tocar que yo llevaba a mi casa tenía que meter los pies en una olla de agua tibia porque era que no lo aguantaba pero había que ponerse unos zapatos rojos y yo tenía unos negros todos los uniformes llevaban unos zapatos uno blanco y Louis me los traía mira unos zapatos blancos era una situación pero gracias al Dios del cielo gracias a Dios eso es malo unos zapatos aprestados bailando con los Kenton pero tú eres un héroe no hasta caminando oye un zapato aprieta para tú estar sentado entonces me decía no te lo puedes quitar porque eso la ética de este grupo es que hay que mantener un estatus ¿qué otra cosa además de Te amo que es una belleza hiciste en los Kenton? patacón pisado patacón pisado patacón pisado patacón pisado patacón pisado ¿cuál patacón pisado? Johnny Ventura lo grabó pero nosotros fuimos al Cibado a promocionarlo no sabíamos que yo no lo había grabado y lo dejamos ese tema encendido prendido allá en Santiago todo el Cibado y cuando venimos aquí entrando a la capital entró una emisora de aquí y estaba sonando el León y Ventura el mío era un tema sano el Mario de José Faja solo come pescado cuando entramos ahí esto es la clase el Mario de José Faja solo come pescado el de nosotros más nunca lo pusieron en el Cibado pues el Chobi arrancó para el Cibado y peinó y el mío nunca sonó ni la gente o sea que tú grabaste patacón pisado antes que Johnny Ventura primero lo grabamos al mismo tiempo pero no se sabía porque ese es un tema original de Cuba ese tema para mí cuéntame la historia del tema es colombiano ok es un tema colombiano una composición de un artista colombiano y antes de los 80 se agarraba un tema internacional no porque uno traía todo lo que estaba sonando por ahí y dice si aquí el polvorete Fernandito tabaco y ron esos son temas colombianos o sea que no es nada nuevo porque ahora saludo para Gillo Sarante que ha hecho un trabajo magistral con esos temas que ha hecho se usaba desde los 80 muchas adaptaciones entonces patacón pisado entonces como era que tú hacías el tuyo el marion de José Pá con esa vocecito no come pescado y después vino Johnny el marion de José Pá que solo come pescado vamos con la clave vamos rap pa pa rap pa rap pa listo ahí mismo pero imagínate tú muerte súbita imagínate tú Johnny Ventura una institución en este país y tú coincidir con grabar un tema con Johnny Ventura y entonces y no pasó nada él no le dijo nada no se perdió no se perdió nosotros se perdió se pagó en el Cibao y no pasó nada mucha gente no sabe que yo grabé ese tema pero consígueme esa versión está por ahí eso está en YouTube ah pues vamos a buscarla ya ponemos en edición Miguel Miguel cómo sales de los Kenton y cómo entras a Ramón Orlando y si es un tránsito o hay algo en el medio fíjate los Kenton me sacaron pues yo le he dicho en algunas entrevistas ellos me sacaron sin decirme nada ¿y por qué? pues hicieron la nueva manía entró Johnny Reyes y Gaby ni siquiera me llamaron que eso fue lo que a mí me molestó y me sigue molestando o sea uno va superando cosas pero lo normal y lo que debe hacer un ser humano con otro ser humano mira vamos a presentar tu servicio ya no te necesitamos no que no te necesitamos sino el diquero nos sugirió otra cosa y ya no vamos tú no vas a trabajar con nosotros ya pero yo estoy en mi casa tenemos que nos tocamos como tres meses y yo veo en la televisión de que el debut de la nueva manía nadie me informó nada pero tú no hiciste nada no hubo una falta nada fue que ellos decidieron hacer la nueva manía metieron a Gaby y a Johnny Reyes ¿y qué era la nueva manía? ¿cambiar el frente? lo mismo si el frente y unos temas nuevos y una disquera y Tito me dijo a mí que fue que la disquera le sugirió cambiarnos a Denis Castillo y a mí entonces yo vi eso en televisión yo sufrí una frustración por un momento porque la gente me decía pero mira acá y lo que es parece que te sacaron pero yo tampoco me dicen nada yo no sé nada yo estoy en mi casa trancado pero yo no quiero ni ya salir al colmado porque ya yo me considero un tipo que pergundí con un artista yo tengo una depresión arriba grande pasa tiempo tiempo y yo trancado comencé a salir y la gente pero te sacaron tú sabes los amigos que tú tienes que son enemigos a la vez te sacaron que yo que yo si me me sacaron yo le dije no lo que pasa es que yo voy a ir a Puerto Rico y tú sabes que la visa se complicó mentira yo estoy hablando mentira ¿qué pasa? que yo por Dios Dios es perfecto las cosas de Dios son perfectas yo vivo en el mismo sector que vive Ramón Orlando yo cojo para Yemayá un negocio que era de de hacer fiestas Ramón pasa para una pizzería que había y yo lo veo y le digo maestro ¿cómo está usted? para que me me haga el favor una bola ¿me puedo ir con usted? pero yo le estoy diciendo eso nervioso aún me dice pero claro mi hijo claro y me fui con él y me dice ¿y tú no estás colocando? digo yo no y yo me sacaron dice ¿te sacaron? digo yo si usted me necesita cualquier cosa y me dijo está bien yo llegamos yo te llamo cualquier cosa ya salgo yo por boca chica tú sabes votando con unos amigos y me llama mi hermana y no da conmigo en ningún lado había uno de los muchachos que tenía un aparato ya tú sabes mira dile a Miguel Miguel que Ramón Orlando lo mandaron a buscar aquí y yo llego y como se pone Ramón como un loco ese Ramón dice Miguel ¿tú quieres tocar conmigo? yo no entendí eso porque yo lo he dicho en otro sitio y yo entendí fue como tú quieres trabajar aquí en mi casa o sea como si yo quería trabajar en la casa de él yo dije pero lavar los carros yo lo lavo y él me dice ¿tú quieres tocar conmigo? digo yo que si yo quiero tocar yo le dije yo quiero trapear y barrer aquí en su casa si usted quiere lo que usted diga limpiar los zapatos me dice ¿tú tienes camisa blanca? digo yo sí mentira ¿tú tienes pantalón negro? sí yo no tenía y arranqué con la hermana mía para Duarte y compramos una camisa y un pantalón me dice a las 4 de la tarde nos vamos a ir a Montecristo pero yo todavía es un sueño que yo estoy viviendo Ramón me está hablando a mí de tocar en la orquesta internacional que era algo que yo lo veía como que a ti te digan que tú vas que tú vas a encontrar con el Señor Jesucristo mañana para mí eso yo lo vivía así cuando yo arranqué que me monté en esa guagua de todas esas estrellas músicos yo no quería ni toparle a este ni a este porque yo decía si le molesto a alguien si me pego de él y se molesta ahí arrancó la historia Ramón me dice ¿tú sabes Dolorita? digo sí arranca y en el agua hizo el papel de Te Amo dice vamos a tocar Te Amo y se lo pasó a los muchachos tocamos Te Amo y Dolorita ahí arranqué yo con Ramón hasta nueve años que duramos wow que historia tan bonita impresionante tú dices que todavía porque cuando tú tienes el estruendo de una bomba tú como que como que te quedas así yo me quedé ¿quiénes eran los que estaban con Ramón? ¿estamos hablando de qué año? eso fue en el 87 ¿quién estaba en ese frente? ¿en ese tiempo? Feni uno que le decían Jordi Quesada y Ramón en el frente wow y Ramón me entró ahí pero que yo no yo no lo creía o sea yo estaba ahí yo no lo creía porque es que tú sabes que de tú venir de la de la de ¿qué te digo? de primaria nadie llega a la universidad entonces yo salí de primaria y entré a la universidad que eso eso es chocante o sea fue algo muy grande para mí estamos viendo la carátula de huevo tú eres el que está detrás de Ramón ajá el que tiene el saco Feni y el de atrás ese Jordi Quesada wow qué momento histórico cómo se da porque hay una dinámica que Ramón tiene para darle temas que ya le hemos contado anteriormente para darle temas a los artistas cuando hizo Te quiero, te quiero en la tribu para Henry cuando hizo cómo se da por ejemplo esa paloma que voló ese fue tu primer éxito con él esa paloma que voló esa paloma que voló esa paloma que voló no es nada, nada yo grabé el primer tema Ramón te llamaba a ver y te decía mira apréndete eso y te lo daba apréndete eso no es que tú iba a durar dos días con eso él te lo daba a las 10 de la noche y te decía apréndete eso y el otro día te llamaba a las 10 de la mañana ven para el estudio a grabar porque aquí todo era así Ramón la voz se la daba una era con el piano la tuya ya tú sabes cuál es más ya yo sabía que será la mía y Feni sabía cuál era y el otro o sea era todo se hacía así aquí no se ensayaba tampoco aquí Ramón decía el señor el tema tal los papeles mañana vamos a tocar eso y le decía a la gente vamos a ensayar este tema en la fiesta porque aquí nunca se ensayó tampoco todo era a velocidad Ramón nunca ensayó yo nunca ensayé con el grupo nunca nada él te daba la cuestión y te decía apréndete eso y ya y si tú por cosa de la vida él te daba una voz y tú hacías la que no era él podía estar bailando como un loco y decía Ramón oye Ramón puede estar tocando y hablando con una gente y una trompeta una nota que no es y se voltea y le hace sí porque es que el oído Ramón tiene un oído que es como ¿qué te digo? prodigioso no Ramón tiene una parábola de esas pero de las centrales aquí entonces así era la cuestión que nosotros la dinámica de este grupo era que era sin ensayar y te daban el tema hoy para grabarlo mañana a las 10 así era eso es lo que se llama un oído perfecto sí Miguel ¿qué pasó con Nada Nada? ¿cuál es ese próximo tema que te reconoce como vocalista con Ramón Orlando? La paloma que voló yo grabé la paloma lápiz yo lo grabé primero el lápiz a la gente le gusta mucho nosotros fuimos a Estados Unidos lápiz 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 papel papel carta para mi dulce amada a la que quiero mi amor extraña ese fue el primer tema que yo grabé que se pegó con Ramón pegado eso estaba pegado nos llegamos a Nueva York nosotros éramos ¿qué te digo? como los Romeos de esta época porque eso era fila para ver este grupo nosotros tocamos 46 bailes la primera que fuimos a Nueva York y volvimos de nuevo y otra vez y otra vez porque era súper pegado una vez estábamos tocando allá estaba Celia Cruz Willy Colón y Celia Cruz Willy Colón y Oscar de León y cuando ese grupo arrancó ellos salieron y se pusieron así y Celia dijo oye ¿dónde ese grupo? pues ellos no creían que había un grupo en Santo Domingo con esos músicos con esa calidad así fue impresionante no, no, esto era terrible los años de los 80 sin duda con lo que sucedió con varios grupos pero muy fuerte con la pegada de Ramón Orlando entonces Lápiz Papel esa paloma que voló Mamá, 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 mamá mía mamá yo a veces es mi vida trabé cúrame que ya estoy sufriendo trabé nada, nada no te vas ni me dejas y te marchas cuando creo que me quieres y te siento más cerca ni te vas claro yo también nada, 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 nada es igual si tú no estás se grabaron muchos temas que la gente es un repertorio que gracias a Dios la gente le tiene mucho cariño a uno y respeto y de eso seguimos viviendo gracias a Dios ¿y qué pasó con ese tema? esa paloma que voló que fue un gran exitazo tú como o sea cuando tú te ves con ese repertorio y con un tema pegado se te sube lo sumo a la cabeza ahí es que tú vas donde el cuñado y le dices en el hombro mire estoy en Viña del Mar tú fuiste a Viña tú fuiste a lo que fuiste pero tú tienes que contarme eso si nosotros fuimos a Viña es algo chulísimo como yo pegué Te amo antes que fue con lo que yo aún era un adolescente un muchacho que todavía tú no sabes lo que tú quieres tú quieres ser músico pero tú no sabes lo que tú quieres porque yo comencé a ganar mucho dinero y yo lo que sea lo dejaba yo lo dejaba yo se lo daba a la gente y lo tiraba para arriba entonces ya yo pegué ese tema pegado cuando yo esos temas de pegarlo con Ramón ya tú tienes la secuencia de otro tema que tú pegaste y ya tú sabes el sabor tú lo tienes de qué sucede cuando tú pegas un disco y eso fue lo que pasó esa fue una transición para Ramón pero ya el tema de Te amo se pegó pegado en este país entonces no te volviste loco no no y las mujeres tú muchachos jóvenes muy hermosos manejando dinero ya no eran 20 pesos como la vez que te pagaron lo que es no ya era mucho yo cobraba los martes y no encontraba que hacer con el dinero y como cuánto era eso yo ganaba yo iba y cobraba déjame ver si yo recuerdo yo ganaba como 100 pesos yo ganaba como 100 pesos yo creo que era sin más no recuerdo semanal no no por baile no no eran yo no de verdad que no recuerdo pero la cosa es que mensual estamos hablando tocábamos 5 bailes semanales y yo si yo yo buscaba 400 pesos ya tú sabes las albezas eran a 10 pesos y a 15 pesos eso era yo tenía dinero yo me ay Dios mío y tú tenías como 20 años 20 años un muchacho con 20 años mucho dinero manejando dinero y mucho manejando dinero y lidiando con mucho mucha gente con problemas de adición al lado pero tú sabes que gracias a Dios yo siempre he sido una gente que yo hago no mal lo que yo quiero a mí nadie me hace hacer lo que yo no quiero o sea que eso que pasó en los 80 del tema de las drogas no te tocó no gracias a Dios había una protección especial en la orquesta de Ramón aquí lo que había era al respecto tú sabes la gente sabía con quién con quién no porque tú era quien le implantaba a mí nadie me trancó un tipo en el baño y dice fulano digo no brother yo no uso droga él dice pues tú eres un palomo digo si yo soy un palomo yo no uso droga entiende yo no uso droga o sea no te voy a ofender con eso ni quiero que te sienta ofendido pero yo no tengo vicio yo me doy un traguito y tú me buscas un traguito y yo me lo tomo me lo trajo y yo digo toma palomo yo me lo vi porque ellos crean que para todo está la moda y está heavy y sea bacano tenía que usar tener vicio también gracias a Dios que hay en eso gracias y Dios te protegió estuviste con Ramón Orlando en el tiempo de Feni Ortiz te tocó compartir con el tiempo del venado que fue una locura eso nos pegamos Cristofe nos pegamos tú estabas ahí cuéntame de eso el tiempo del venado te compró tu novia eso fue terrible volvimos y nos pegamos de nuevo pero ahora a nivel internacional nosotros llegamos bueno hay una una historia que nosotros fuimos a Puerto Rico el tema pegado y fuimos a tocar la cueva de Camuy eso estaba lleno de pancartas lleno de gente y eso era un gentillo temprano un baile temprano como a las 8 7 de la mañana 8 de la mañana era como un pasadillo de una patronal y llegamos y vemos ese gentillo y dice uno a los muchachos nosotros estábamos pegados pegados y era la iglesia con unos unos gardelones fuera de aquí ustedes lo que son propulsores de que la gente mate y de la de que se hable de cuerno y la pareja y la la desunión de la pareja y nos sacaron de Puerto Rico con ese tema y eso se metió en Puerto Rico pero la iglesia yo no sabía eso la iglesia evangélica católica la iglesia católica no hizo salir de Puerto Rico no pudimos tocar ese día y nos fuimos al otro día cogimos para acá para Santo Domingo y el dueño del baile que se emburuje ahí no ya eso se quedó así o la iglesia nos loqueó o no pudimos tocar mira que buena portada estamos viendo ahí con los cantantes esos son los cantantes ya cuando el venado el virado o sea que había un frente de cinco ahí te estamos viendo a ti cuéntame a los otros ahí había dos muchachos Ricardo López y Alesi Palacio y Grito Ferbaloi y el hermano de Ramón Orlando que está ahí Grito Ferbaloi Ricardo López y Alesi Palacio ahí hubo un cambio de sonido cuando vino ya cambiamos ya lo tumbidado Ramón tenía problemas con la diquera bienvenido Rodríguez entonces lo tenía bloqueado Ramón tenía que hacer algo para salir de ese está remontado en el piso en la lona tenía que hacer algo y eso se inventó se inventó eso puso al hermano a producir siendo eso de Ramón también o sea eso era de Ramón y puso todos los créditos del hermano puso y ahí arrancó y eso se pegó entonces volvimos y nos pegamos ahí Ramón agarró y consiguió dinero otra vez y yo terminé una casa que estaba haciendo te organizaste para hacer tu casa yo le estaba haciendo por usar una casa terminarla y tú la haces entonces cuando eso era Bloy Barilla tú pudieras una casa grandísima y tú subes un plato y el otro pero y después así le pasó una amiga mía la terminación cuesta dinero mira y lo de Viña cuéntame la experiencia de Viña del Mar Viña nosotros fuimos pegados y la gente se volvió loco nosotros cuando subimos esa tarima eso era que te digo algo tú eres esa cantidad de gente o sea todo el mundo boceando lo mismo el venado el venado eso era algo emocionante o sea tierra extranjera uno con un tema llegar hasta ese nivel o sea de tú decir hoy en día que si aquí hay cinco grupos que fueron a Viña del Mar nosotros fuimos uno entonces cuando llegó la conversación con el cuñado y con la hermana fue después de Viña no después que yo ya mi primer viaje yo le traje una camisa una cosa y collares yo le traje porque ya yo entendí en ese momento tú puedes no confiar en alguien eso no quiere decir que tú no vas a tener éxito porque el caso tuyo tú puedes tener gente que te haya dicho en tu comienzo pero y por qué tú no sigues estudiando ingeniería porque yo como que no sé como que hay algo siempre di que yo tiene una visión futura pero solo Dios sabe lo que tú puedes ser yo no creo en nadie que le diga a otra persona que no porque tú sabes yo no creo en la gente supersticiosa porque toda la vaina que tú le dices todo lo que tú le dices tú le dices no porque ese televisor si tú lo compras no pero eso no porque el que yo vi que tiene 10 es mejor yo no creo en eso yo creo en mí yo creo en mí también creo en mí creo en mí entonces que le dijiste no es porque me gusta el chisme vas a ver le dice así y yo te lo dije me dice no lo que pasa que tú sabes que tú tenías tu talento pero que uno también tiene derecho a equivocarse y yo entendí eso tiene derecho a equivocarse tiene derecho grandes casi una década con Ramón Orlando qué pasa después de ahí cómo sales de la orquesta de Ramón Orlando y sales ya con tu casa que eso es una gran cosa yo tenía no tener zapatos yo tenía como 60 tapar el zapato y ropa y de todo y relojes y todo lo que yo quería porque yo se consiguió dinero y estaba casado tú ya sí con la que era mamá de mis hijos no casada con la que época ¿verdad? no, no yo tengo otra otra pareja digo yo con la que es mamá de esos hijos con la que era con la lo que quise decir fue con la con la con la mamá de mis hijos yo sé yo estoy bromando usted se entendió no lo que pasa es que me tú sabes me fui con la que era mamá de mis hijos como ella no ha fallecido gracias a Dios ¿cuántos hijos tienes? tres Miguel Ángel, Helen y Laura qué bendición qué pasó en la salida tengo aquí en mi nota que Ramón tuvo una situación que todos los músicos lo demandaron y tú fuiste el único que no le pediste la liquidación ah yo no yo fui y le llevé yo fui a la secretaría cuando ya él dijo señores yo fui a la secretaría y me dieron el el lo que te dan la estimación y yo la llevé y le toqué y le digo Ramón mire y él mira así y yo le digo y lo rompí digo y me paré le dije yo debería pagarle a usted por el favor que usted me hizo de dejarme pertenecer a una institución y estar al lado suyo por tanto tiempo se lo agradezco infinitamente y debería yo pagarle a usted por lo que usted hizo por mí y él me miró y me dijo tú eres mi hijo hasta el sol de hoy Ramón me quiere muchísimo él me quiere muchísimo a mí yo lo amo yo adoro un tres Dios sobre toda la cosa mi mamá que me parió y Ramón Orlando yo lo amo yo infinitamente o sea el agradecimiento yo le tengo a Ramón Orlando y el cariño el respeto que yo le tengo va más allá de tú decir yo idolatrar a una gente yo Ramón es mi ídolo cuando yo oigo el piano Ramón cuando estamos juntos tocando cuando coincidimos hemos coincidido nosotros como vamos a coincidir el 24 de noviembre la gente que sepa que el 24 de noviembre Colombia Alcántara cumpleaños y estaremos en Arro Café así que no falten ahí estará Henry García Peter Cruz el maestro con la banda Miguel Miguel y está anunciando Dios mío también así que no falten eso es lleno para echar vaina bueno y vamos a hacer esa historia que tú me estás contando la vamos a vivir y mis amigos la van a vivir conmigo ¿por qué se da esta salida? ¿qué fue lo que pasó? que él tuvo esta situación económica difícil y los músicos lo demandan eso fue a raíz de la salida de Bienvenidos Rodríguez ah todo eso es verdad en ese tiempo sí porque él lo bloqueó Bienvenido le hizo la vida imposible no a Ramón muchos artistas en este país lo bloqueó no lo dejaba grabar no lo dejaba hacer nada entonces si de lo que él sabía hacer no podía vivir porque Ramón para hacer un arreglo tenía que ver con Bienvenido y Ramón firmó por cinco producciones y cada vez que le llevaba a una Bienvenido Bienvenido le decía esa no me gusta a otra entonces ¿qué te está haciendo con eso? te está haciendo perderle el tiempo si tú le firmas a una gente que hay gente que no sabe eso son diez producciones ¿verdad? pero es que el disquero la acepte para su catálogo que él crea que eso cabe dentro de la calidad que él requiere no dice que yo toma una toma dos y cada vez que Ramón le lleva a una producción me dice eso no me gusta eso no me gusta muchachos no me gusta Ramón 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 eso no me gusta esas son las letras pequeñas entonces Ramón tenía que volver otra vez a hacer otra y en eso se pasaron diez años Ramón estaba en una situación pero todo eso se superaron gracias a Dios ¿cómo vivieron ustedes eso? porque como para los que están que dependen ¿verdad? eso fue grande pero nos caímos todos después de tenerlo todo ahí se cayó todo yo viví bueno lo último lo último que yo pasé fue que yo fui a una envasadora de agua a comprar agua y entra un tipo y me dice ¿tú eres Miguel Miguel? digo yo ¿sí? me dice ¿quién canta más? ¿de Tulile o tú? le digo yo no Tulile dice yo creo que yo creo que te voy a equivocar porque ese tipo es un duro digo yo sí, sí yo sé o sea ya las comparaciones venían porque nosotros nos despegamos el merengue sufrió una baja que en este momento no la tiene aquí todo el mundo los clásicos todos los merengueros trabajan en este país bien aquí tú llamas un merenguero hoy y tiene baile viernes y domingo gracias a Dios todos los músicos de merengue tocando todos los artistas tocando todos los clásicos de los 80 tocando porque fue una situación terrible entonces no hay crisis de merengue como se dice no, eso es mentira eso es mentira lo que pasa es que hay diversidad de géneros cuando nosotros estamos pegados que éramos nosotros solos la bachata no estaba pegada el dembo no estaba pegado el reggaetón no estaba pegado el pastel se dividió y un DJ te llena te llena una discoteca o sea hay diversidad entonces no podemos nosotros creer que es como es rock and roll que estamos pegados al rock and roll no, el rock and roll no está pegado pero eso tiene su público nosotros tenemos un público cautivo y tenemos clientes por ejemplo Sergio Vargas tiene su clientela Sergio Vargas donde quiera que toca lleno Fernandito lleno Ramón lleno Pochi tiene su cliente o sea el merengue pasó a ser una música compartida con diferentes géneros ah no que el merengue no está pegado no puede estar pegado como en los 80 porque no es el merengue solo antes estaba solo en los 80 yo creo que está muy bien explicado eso que hiciste después de lo de Ramón Orlando tengo aquí el proyecto Tesoro Musical y ahora tú estás con el proyecto Los Clásicos Dorados del Merengue Los Clásicos Dorados del Merengue que está Peter Cruz está Enrique García Vicente Pacheco Rey Polanco Monchi Monchi también y Monchi que toca muchísimo que yo le voy a viene primicia pero no se la voy a decir ahora ahorita la hablamos nosotros no después de eso yo salí con un proyecto llamaba El Tesoro Musical con José H.P no funcionó porque él creía que tú ahora vendés repuentes tiene una tienda de repuentes entonces no entendía esto es un idioma diferente la música no se trabaja como que tú vendes un motor y vende una pieza la música es tú tienes que estar a corte con muchas, muchas, muchas muchas diversidades muchas cosas diferentes y él no entendía eso el proyecto se quedó ahí y yo tocaba de vez en cuando con los dorados y me inventé los clásicos Dorados del Merengue que gracias también quiero de antemano darle la gracia al gurú de este negocio al que sabe trabajar eventos multitudinarios Luis Medrano que nos mantiene trabajando siempre sin distinción a todos los grupos en este país que no consiguen trabajar en ningún lado Luis Medrano lo pone en toda la tarima que dio yo le provee a él y así nos provee a nosotros el sustento yo tengo infinitamente que agradecerle a él también porque Luis Medrano no hay una tarima en este país que no me ponga con el grupo que yo represento sea Peter Cruz sea Ray sea Vicente sea Henry sea Monchi siempre nos mantiene trabajando así que un abrazo para Luis Medrano y un saludo especial pero para la gente que quiera contratar el proyecto de los clásicos Dorados del Merengue como te contactamos donde te encontramos 8, 29, 6, 4, 2 6, 4, 2 y 17, 28 ya tú sabes si a mí me da obliga prenderme el mío que será el del otro no está bien vamos a titularlo de todos modos ahí hemos pasado un rato muy ameno Miguel, Miguel me ha encantado no solo repasar tu trayectoria el momento musical de los 80 sino que hayas tenido la valentía y la resiliencia de haber superado una situación familiar personal y tener la generosidad de compartirla con nosotros muchas veces los grandes detractores los grandes opresores o somos nosotros mismos mentalmente o es una persona que está para apoyarte y que tú nos hayas contado que pudiste hacer tu casa que de no tener zapatos tenía 60 y que después le diste y le has podido apoyar en algún momento que bonita historia le he ayudado a mucha gente que bonita historia le he ayudado a mucha gente gracias a Dios me quedo con esto miren no denle el micrófono creo en mi sí me quedo con esto y apuérdate todo ahora lo tu creo en mi y apuérdate gracias a Dios no lo quiero en corto vamos a ver Diego activate ahí creo en mi y apuérdate que bonito señores me quedo con eso como mantra no importa lo que te susurre tu entorno cree en ti cree en tus sueños desde la tamborita de mentira aunque hay una que se la rompieron en la cabeza me la desbarataron en la cabeza pero todo eso yo lo superé gracias a Dios y hoy en día puedo decir que vivo de esto dignamente y estoy bien si yo digo yo nunca le digo a la gente que estoy mal me pregunto digo muy bien porque yo no puedo decir que estoy mal si estoy bien porque Dios ve eso también déjame explicarte esto un segundo si tú dices a mí me estás llevando quien me trajo esto es una situación yo estoy pasando hambre la gente te tilda ese tipo humilde si tú dices yo tengo una jipeta yo tengo un apartamento yo tengo una casa tú eres altanero y te la da en M como dicen cuando tú pregona la situación que tú tienes y le dices a la gente que tú tienes una situación que tú estás pasando hambre que nadie te resuelve nada nadie resuelve nada pero la gente te ve que tú eres humilde ay que humilde ese muchacho porque se lo está llevando el que tú sabes cuando tú le dices a la gente que tú tienes por ejemplo yo tengo dos apartamentos yo tengo una casa yo tengo una jipeta yo tengo un carro entonces tú eres un tipo altanero pero cuando tú dices que te estás llevando el diablo tú estás bien a ese muchacho es muy humilde sí porque tú sabes que la gente dicen por ahí que hacemos empatía con el victimismo o sea a veces lo que uno quiere digo no no yo no me incluyo a mí me encanta ver la gente bien la gente que progresa me gozo con la alegría de mis amigos si yo digo que yo estoy bien y que yo con la música he conseguido todo lo que tengo que no es tanto pero vivo bien otros muchachos que están ahí que quieren ser músicos que le han dicho no porque tú te vas a poner músico los músicos los están llevando con los trabajos mentiras se puede porque yo pude y yo tengo todo lo que yo necesito a mí no me hace falta no más que salud mis hijos en buenas universidades estudiaron los mellizos ya 6 meses para graduarse unos 8 la hembra también o sea tienen su casa viven bien entonces gracias a Dios eso yo lo he hecho trabajando así que tú puedes también que bello de la música se puede vivir un aplauso para Miguel Miguel Colombia esta vez más decirte que muchísimas gracias te agradezco en el alma esta invitación que me hicieron que me hiciste a tu programa porque tú estás con el lado de aquel lado y de este lado a ti te quieren en los minas y te quieren en el piantini gracias a Dios que Dios te siga bendiciendo y a toda mi gente feliz navidad y que Dios me lo bendiga y para contrataciones de los clásicos dorados del merengue 829-642-1728 felicidades y si no me llaman feliz navidad feliz navidad ¿ya estamos navidad? ¿ya? ¡sí! ¡felicidades! ¡bye bye!